Atención, aquí llega, santiagueño y guarachero, Adán Rodríguez Miéntete, inventa todo lo que quieras sobre mi Sigue diciendo que no sirvo para ti Miéntete, miéntete Con argumentos que no son la realidad Con el disfraz que tú le has puesto a la verdad Miéntete, miéntete Pero que no me olvidarás, tarde o temprano lo verás Tu corazón no va a fingir, vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar, sigue mintiendo sin parar Porque si para yo lo sé, vas a volver, vas a volver Porque sé que te gusta esto, para vos, amigo Natal Y a gente de la Perder Para vos, amigo Marcos Jalón Miéntete Miéntete Cuando tu cuerpo por las noches quiera más Cuando con otro tú me quieras comparar Miéntete, pues miéntete Y no te mires al espejo nunca más Porque el espejo nunca miente y llorarás Miéntete, pues miéntete Pero que no me olvidarás, tarde o temprano lo verás Tu corazón no va a fingir, vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar, sigue mintiendo sin parar Porque si para yo lo sé, vas a volver, vas a volver Pero que no me olvidarás, tarde o temprano lo verás Tu corazón no va a fingir, vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar, sigue mintiendo sin parar Porque si para yo lo sé, vas a volver, vas a volver Miéntete No te mires al espejo no va a fingir, vas a volver, vas a volver No, no te mires al espejo no va a fingir, vas a volver